Fomentando la recreación entre niños y niñas y conmemorar el Día Internacional de la Niña que se celebrará el día 11 de octubre, el Ayuntamiento de Mérida a través del DIF Municipal en compañía de más de 250 alumnos de la Escuela Primaria Francisco Villa realizaron una visita a las instalaciones del Parque de Diversiones Actix Park donde los niños jugaron y se divirtieron. Aquí con nuestra área de trabajo social que promueve los derechos de los niños pues el derecho a la recreación aprovechamos el día de hoy para sensibilizar a toda esta gente que se va a divertir que no todas las niñas tienen la misma capacidad de hacer uso de este derecho. Entonces pues esta sería nuestra primera y nuestro principal objetivo del día de hoy. De la misma manera y durante el evento denominado Vamos Todos a Actix Park la directora del DIF Municipal, Gabriela González Prieto indicó que el Día Internacional de la Niña que fue instituido por la ONU el día 19 de diciembre del 2011 es un día importante ya que por medio de este, además de crear conciencia los niños y niñas podrán conocer la situación actual en la que se encuentran respecto a sus derechos. Desde el 2011 la ONU instituye la celebración para sensibilizar a la gente acerca de la situación en que se están viviendo las niñas no solamente celebrar a las niñas sino también hacer conciencia de la situación en que viven muchas de las niñas en nuestro país en nuestra ciudad y en el mundo entero. La falta de oportunidades que a veces no es equitativa hasta en el área de salud sabemos que las niñas padecen más desnutrición que los niños 70% de los niños analfabetos son niñas y entonces pues este día nos da la oportunidad para crear conciencia pues en las escuelas, en los espacios como el día de hoy que hicimos un espacio con una de las escuelas de aquí en nuestra ciudad la Francisco Villa y poder que los chicos conozcan la situación que se está dando.